Esta noche va a haber guerra Así que putos no se acerquen si no quieren que sus vidas valgan verga El demonio ya anda suelto y no piensa bajar bandera NR y mamba negra, trae más de eneno que una cobra No tengas miedo pero más vale que corra Aunque por más que lo hagas no habrá quien socorra Porque esto es una bomba y nadie me lo va a negar Flow, flow de lo más letal carnal De esos que tú solo vas aquí a escuchar Pa'l oído si no olvido así nomás Esto es pura pinche crema Esos jalones que hacen escupir la flema Movimiento de tatrema con la dosis que envenena Verás que si vale la pena Esto sigue y no se frena Cargo con esa condena Para dele y con cautela Y no me la haga de dos Que tal vez pueda salir lesionado Si se mete con el dos De frente con la voz La muerte abunda La pesta quítate porque ahí les voy Quemando haters son de plástico Todos fallecen toys Parecen toys de plástico Tu flow, tu flow del baratito I don't speak in English Hoy no pa'l primo Puedo decirte fuck you ¿Me entendiste mijo? Traje muchas piedras pa' los niños de cristal Llámale a tu mamá Ve y escóndete a tu casa No te hagas pendejo No hay por qué disimular Es verdad Nada más Yo te cago y tú me cagas Rata Devuélveme mi lana La quiero pa' mi mamá Y pa' irme a fumar a la montaña Rata Con que poco te arrastras Ya te conocemos Eres un porco y no tengo tus mañas Por favor señor Líbrame de este mal Líbrame de estos pendejos Por favor señor Líbrame de este mal Líbrame de estos pendejos Cuidándome la espalda Todo el pinche tiempo En que mierda de sociedad Vivimos Quiero mucho más De rap del mex A barrifar El neto hispana Sonando en tu cuadra Esa es que Dios Oce Romero De la verdad Amig Y Un